Hola que tal a todos, yo soy Mabrolino y la verdad es que no iba a hacer esto porque no tengo tiempo físico para hacer estas cosas pero nada, no puedo evitar gritarles que necesitan ver The Leftovers si no vieron The Leftovers por favor vayan a verla y si están viendo The Leftovers quédense porque voy a empezar a hacer recaps semanales de la serie y si están viendo esto asumo que a ustedes les gusta mucho The Leftovers, creen por ahí que es demasiado perfecta para nuestros ojos y entienden esta locura que tiene esta serie, así que vamos a hablar un poquito de The Book of Kevin que delirio amigos, que delirio, pasaron 3 años desde el final de temporada tenemos un comienzo de unos segundos, es una especie de teaser de lo que fue la última temporada ese pequeño momento en el que aparentemente ven como el dron del gobierno cae y destruye a todos estos insoportables pero pasaron 3 años y parece como que está todo bastante más tranquilo, como que es una familia más normal y feliz y la verdad que está bueno ver como todos terminaron emparejándose entre todos pero faltan algunos integrantes de la familia y de a poquito se van contestando esas preguntas todavía nos faltan un par pero bueno, principalmente Jill era donde estaba la chica más linda de la serie y la verdad es que nos respondieron rápido a eso, estaba en la universidad así que probablemente no la veamos mucho en la serie pero bueno, sacando eso me parece que tenemos que discutir principalmente de todo el quilombo de Kevin porque mientras que pasaba el capítulo, así de la nada lo vemos a él sacando una bolsa y suicidándose la verdad es que no vemos como termina esta escena pero hay dos posibilidades la primera es que entienda que tiene un superpoder que es no poder morir, o sea muere y vuelve al mundo real o el segundo es que necesita sentir que se está muriendo, es una especie de medicina para él este dolor, este dolor de estar muriéndose y cuando llega ahí al límite se salva pero la verdad es que eso no lo vimos así que hay que especular un poquito sobre eso y me parece que con todo lo que va pasando después en el episodio, tira más para el lado de Kevin no puede morir o sea, todo lo del libro tiene muchísimo sentido, existe la posibilidad de que The Miracle no quiere que Kevin muera por algún motivo en especial, pero si vamos sumando numeritos, la verdad es que tiene como todos los candidatos para ser el nuevo Jesús, la barba le queda super bien, su ex amigo que ahora está muerto era muy bueno cazando y disparó mucho y no pudo meterle ni un tiro a Kevin cuando trató de suicidarse el agua desapareció, revivió dos veces y me parece que después de toda esta colección de cosas podemos decir que es capaz de seguir reviviendo, me parece que no hay manera de que muera y que es más, él se está matando para poder comprobar eso y que no haya destruido el libro quizás le hace pensar en que, che capaz, soy el nuevo Jesús el principio del capítulo me pareció bastante, bastante hermoso porque como la temporada pasada empezó con algo que aparentemente no tenía nada que ver y otra vez termina haciendo que tenga todo un super resignificado cuando ves el final del capítulo y la verdad es que, wow, se puede esperar cualquier cosa de esta serie no sé con qué es lo que nos van a salir próximos pero me parece que vamos a tener que empezar a hacer una onda lost y empezar a crear teorías y teorías y teorías sobre qué es lo que está pasando porque se va a terminar la serie en cualquier momento son capítulos y capítulos que faltan y se termina para siempre y espero que nos den algunas respuestas no sobre los que se fueron, sino sobre los que se quedaron también existe esta posibilidad de que Eevee siga viva existe realmente esta posibilidad me parece que hay un montón de cosas con las cuales se puede especular si quieren me pueden comentar abajo en los comentarios si tienen alguna teoría super loca sobre lo que va a pasar en The Left Overs o sobre lo que está pasando en la serie o si realmente están todos re fumados y escribieron las series re locos y hacen cualquier cosa se va a terminar el mundo en 13 días o va a ser como todo lo que viene pasando en los últimos años que es si se puede terminar o no, sigamos de largo y como que nadie le da pelota que cuando pasa ese día y se muera el año que viene se termina el universo para siempre si quieren pueden comentarme lo que quieran abajo en los comentarios me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito por favor denle like al video y nada, nos vemos la próxima en otro recap de The Left Overs y o cualquier otra serie que estemos escribiendo recaps acá en nuestro canal chau